El Comité de Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol presentó el programa Donde y Cómo se desarrollarán cada actividad religiosa en la cabecera departamental de Ginotepe Una fiesta de todo el pueblo Yo cuando vine aquí a Ginotepe yo le decía a un programa de radio Que en Ginotepe quizás no todos sean católicos Pero todos son santiagueños Santiago para nosotros ha sido un referente de fe El párroco Juan de Dios García aseguró que son unos 30 mil dólares Que suman los gastos para las actividades en honor al santo patrono de Ginotepe Esta fiesta que tiene una duración de casi dos meses Para conseguir todo ese dinero nosotros tenemos que trabajar todo el año y buscar donantes Son 10 redes las que se matan, igual cantidad de cerdos o más Las fechas más importantes son el 24 de julio con el tradicional tope de las imágenes Y el 25 que es el propio día del santo patrono Santiago Apóstol María Gabriela Cajina es la propietaria del minisúper ubicado en Santa Teresa Carazo En sus manos tiene las evidencias de cómo acusar a su ex trabajador Néstor García Vázquez Por el delito de hurto agravado Los videos que le puedan mostrar, él ni siquiera mete el dinero a la gaveta De la mano del cliente a su bolsa de él Cuenta la propietaria que su ex trabajador era de suma confianza Es por eso que aprendió a anular las cuentas para quedarse con el dinero Asegura firmemente que son unos 500 mil córdobas que se sustraban de diversas formas Como en producto sin efectivo Hacía una preimpresión y luego le daban una parte del sistema Borrar el recibo que era sin autorización Él abusó de la confianza Hoy guarda prisión en espera de un juicio Pues ella lo visitó en la celda preventiva de Ginotepe Y no logró llegar a un acuerdo Juan José Romero Gutiérrez de 18 años Fue llevado ante la titular de Diriamba por el delito de lesiones graves En contra de un ciudadano de San Marcos El Ministerio Público interpone formal acusación en contra de Juan José Romero Gutiérrez Por ser el presunto autor del delito de lesiones graves En aparente perjuicio de Oscar David Aburto Carvallo El Ministerio Público el día lunes acusará a Juan José Romero Sárez Charaguay El sujeto que quemó en el abdomen y brazos a Nelson Robleto Mientras él dormía en una maca Y a Javier Hernández intentó cortarle la yucular con una arma blanca Los familiares de la víctima se exigen justicia y que le caiga todo el peso de la ley Farmacia Santo Remedio La cual está ubicada en la Iglesia Católica de San Marcos Una cuadra y media al mundo De una manera sorpresiva A una cara intención de agredir básicamente a la víctima Le provocó una averiría cortante de 3 centímetros de un tubo en la región frontal derecha Con cámara de José Luis García El Baileana Molina Acción 10